Hola, ¿cómo están? Los saludos de un nuevo vlog, un nuevo día por aquí en Florida Ahora estamos visitando uno de los videos de Costa Francia, ya está sindigrando los videos, viendo el proceso ¡Suscríbete al canal! No nos enredemos, ustedes van a estar viendo a continuación la colección del amigo de Granda Aquí va Que está súper Pueden ver alguna parte de la colección de Cava, del amigo mío Aquí hay muchas cosas del libro de arte Estas son algunas ediciones especiales Ayer nos quedamos hasta las 4 de la mañana viendo estos libros Ya estamos hablando, pero quiero que vean allí una cosa Esta es la colección de Cava A ver, este cuarto está hasta el tope de libros, figuras Pero más que todo lo que tiene es libros de todo Tiene las colecciones completas de muchos títulos Tiene estos libros gruesos como este Que se llama un ómnibus Que tiene todas las historias completas de un personaje O de un arco Vean arriba, por ejemplo Ahí donde están esas canciones de Superman y la Mujer Maravilla Ahí están puros ómnibus de la historia de Superman, de la Mujer Maravilla Todos completos Batman Liga de la Justicia Todos completos Y también hay cosas aquí como Master Wars Como ediciones No sé cómo es que me llaman Que son impresiones de los artes Al tamaño en que se hicieron Entonces puede ver todos los detalles Que utilizó el dibujante para hacerlos Esto allá atrás Hacia allá donde estábamos Era todo lo de DC Aquí está todo lo de Marvel Y es lo mismo Vean el grosor de estos libros Estos ómnibus Y ahí está toda la colección de la historia de Marvel Pero no está de DC Por ejemplo allá arriba está uno de Sin City también Esas figuras de 12 pulgadas de los Thundercats de He-Man Pero miren qué cantidad de libros Tan impresionante Increíble Increíble, increíble, increíble Esta estatua de Rocketier En fin, es que para donde no mire Hay cosas que ver Hay cosas increíbles Increíbles Es arte original y por ahí también Ayer me mostró una carpeta también que era llena Puras cosas de arte original De gente muy importante del mundo del cómic Muy representativa No, es como digo Yo vine aquí y apenas alcancé a coger como 2 o 3 libros para mirar Pero queda muchísima cosa interesante para explorar Y bueno, esa es una parte de la colección de él Que tienen algunos que no le caen acá Entonces los tiene guardados en cajas tristemente Pero es como expandirse Pero sí, tiene absolutamente de todo En este momento se está especializando en la parte de He-Man De todas las diferentes líneas que han salido el personaje Pero al menos en la parte de figuras En libros, sí, de todo En el libro de Jack Kirby también Algunos ómnibus Astro City ¿Cómo les digo? Donde me acerco y cada vez que me acerco Hay cositas nuevas Hay cositas que no había puesto el ojo en ellas Pero sí, esta es la oficina de Kaba Él tiene un canal que se llama Hablando Comic Donde está haciendo unos programas que se llama Cerveza y Comic Donde invita artistas que él conoce Y hablar sobre su historia Sobre cosas relevantes del mundo del cómic De pronto también les puede parecer interesante Les vamos a dejar el enlace para que lo vean Muy impresionante Bueno, y sí, ya esto es el último día que estamos aquí en Tampa Ya lo siguiente que sigo va a ser en Miami Que ya también va a estar muy ocupada Pero entonces yo me comprometo Voy a ser más juicioso con los blogs Ya también va a grabar cositas Pero sí Y no sabemos entonces qué más les vamos a estar mostrando De momento Eso es todo lo que hemos hecho en Tampa Ya a continuación van a ver Orlando Vamos a pegar una vueltica rápida hacia Orlando Pues estamos relativamente cerca Les quería contar que manejar aquí es súper fácil O sea, las calles están en muy buen estado Son muy grandes Todo es muy amplio El carro es automático La mayoría de carros aquí son automáticos Por decir muy poco porque son la gran mayoría Lo que sí me parece raro es que me toca A veces le doy como el amague para meter cambios Porque yo manejo es manual O para oprimir clutch Y es un poquito raro Y es un poquito raro Pero está bien Es súper fácil Yo creí que iba a ser más difícil Y no es para nada ¿Dónde estamos? En Universal Studios Pues Lo siento las manos Lo siento las manos Y eso que ni siquiera está tan frío Estamos como a 9 grados apenas Quería mostrarles de todas formas Como el recorrido que vamos a hacer Probablemente ahorita vayamos a Disney también Mira A Granda le encanta a Popeye Por ahí me compré un muñeco esta semana Es el juego de... Ah, esta semana te compraste uno Sí Ok Oigan y yo colecciono pines No sé si lo recuerdan Miren Yo los colecciono Y miren qué bellezas hay aquí Oye, ese está súper lindo Hermoso Mira Hay de Hello Kitty Hay de... Tu mascota ¿Cómo es? La vida secreta de las mascotas Una ruedita de esas de proyección de cine Ay, no Hay cosas tan lindas Y yo que colecciono pines No sé ni cuál llevar ¿Cómo son? Muy caros Ahí sí Un poquito Oh, no Qué hermosura ¿A quién le gusta Bob Esponja? Yo lo amo Me parece tan simpático Siempre de buen humor Súper positivo Mira a IT Estos son a 9 Estos son a 15 dólares Ay, mira el Minion agarrando el letrerito de Orlando Oh Creí que siempre caía aquí Ah, vean Me vine así Tengo frío, entonces Entonces Me toca dejarme la chaqueta Y Granda Está súper guapo con esa chaqueta de Superman Mira Que todo puso Los pudos son la rota Oh, wow Está bien calientita, ¿cierto? Yo creo que él está más calientito que yo Y no he sido capaz Me duelen los dedos del frío Y no he sido capaz de cerrarme esta chaqueta, chicos Me duele ¿Estás coleccionando mucho de Volver al Futuro? ¿Yo? Sí No, es cierto Pues últimamente Salió en la colección de los 65 años Sí Ah, ya No, no No, no Está muy hermoso No, mira cómo brilla el lindo ¿Estás pesado? Sí Sí Este es un Slytherin Esto no, estos son los... los equipos de Volver Pero... ¿Cómo me llaman? ¿Mordiforkes? 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 ¿De Dieter? Ah, mira Están muy lindos ¡Uh! ¡Súper nice! ¡Súper nice! Y mira aquí La escoba ¡Grand! La escoba ¿Qué? Polita 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 ¡Oh! ¡Mira! ¡Esto está muy hermoso! ¡Mmm! ¿Esto cambió? ¿Qué? ¿Por dónde? Por allá Sí, 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 sí ¡Vamos! ¡Vemes! 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 ¡Veos ves, es lindo ecc! ¿Ves ves, es lindo? ¡Vero ves,箩池! ¡Ves, łlee, guay! ¡Vamos verles! ¡Vamos verles! ¡Vamos verles! ¡Vamos verles! ¡Vamos verles! ¡Vamos verles! ¡Vamos van a esperarosa voy por área... ¡Yes, sí, sí! ¿Cuánto cuesta hacer un parque de esta magnitud? No. Por razón todo es tan costoso. Es que esto es... Me costó más de un millón de dólares. ¡No te creo! ¡Cómo supiste! ¿Qué árbol será ese el que florece rosado? Está tan hermoso. A ver, dasí unos pasos de hip hop ahí. Uy, esto está súper hermoso. Mira. Temáticas Timpon divinas. ¡Mira este gran! Con su ojo de vidrio. ¡Wow! Esta es una tienda de chocolate. ¡Ay, mira las máscaras! ¡Qué belleza! ¡Mira! ¡Wow! ¡Granda! ¡50! ¡Uy, esto está muy lindo! Mira allá arriba. Esta es mi favorita. Yo creo que esa es más cara. ¡Oh, oh, oh, oh! Esos chistes de granda. ¡Hue madre! Mira. Así para uno vestirse todo. Todo es Timpon. ¿Y eso qué es? Chocolate. ¡Ah, mira! ¿Se parecía a la que dibujaste ayer? Sí. Bonita. Ya pasó un rato. Y ahora vinimos a una tienda que a mí me gusta mucho. Vende cosas muy baratas. Tienen mucha variedad. Acá en Estados Unidos se llama Burlington. No, ya no fui capaz de quedarme más tiempo en Universal. Porque, chicos, en serio que estaba congelada. Pero bueno, tuvimos tiempo de recorrer un montón. Curioseamos bastante. Y ya ahora vine acá. Principalmente porque quiero comprar una chaqueta o un buzo que me abrigue un poquito más. Porque sí, me estoy muriendo de frío hoy. Tremendo. Ya eché algo al carrito. ¿Cómo la veis? Mientras granda fue al baño. Yo también mentalmente eché dos cosas. Oigan, ¿cómo es que todavía tengo los ojos hinchados? Y me desperté a las cinco y media de la mañana. Que alguien me explique, por favor. Son como las... Dos. Está súper tarde y todavía tengo los ojos hinchados. ¿Qué es esto? Por Dios, canto. Ay, chicos, a que no se esperan. ¿Cómo es esta chaqueta por dentro? Está espectacular. Ay, no, mira cómo estoy de mugrosa. Pero es porque como estábamos en ese... En ese vive. Me volví a... No, no, no. Y es mi talla perfecta. Mira. Está un poquito más costosa de lo que me gustaría pagar, pero... ¿Uno ha pagado por ella? Creo que vale mucho la pena. Ay, ven. Miren. Y no, este... Ay, granla. Ni siquiera tiene botones y broches. A ver si así me cierra del todo. Como está ya así. Ya salimos de Bornington. Ahora vamos a ir a Marshalls. Pero les quería mostrar que... Tener el carro ordenado es mi pasión, vean. No, no, está no. Full. Neat. Ya vean. No, no. No, no, no. Sé que hayan. ¡Suscríbete al canal! 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 pista, y ahí sí, entrar al pueblito más cercano y buscar dónde comer, entonces prefiero que comamos ya cuando lleguemos a Miami, aunque en caso de que llegáramos muy tarde, que probablemente sí lo vamos a hacer, a llegar súper tarde, el check-in era a las 3 de la tarde, imagínense, ya son las 6. Pues empiezan check-ins ahora, pero después... Sí, 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 pero yo quería llegar, o sea, quería llegar más o menos a esa hora para hacer otras cosas en el día. Decimos otras cosas en el día, se redujeron el orden. Yo sé, solo que estoy diciéndolo es porque... Ya me hiciste enredada, ya ni sé de qué estaba hablando. No, yo ahora sí que es de mi muela. Eso no lo hemos... Tontado. No. La muela de grande. Oye, ¿qué estaba hablando yo? Que querías llegar a las 3 de la tarde al check-in. No, antes de eso. Que hubo una comida para... Por si llegábamos muy tarde, que probablemente sí, no nos tocara salir por ahí. Y hoy es domingo, entonces ahí me imagino que hay cosas que cierran más temprano. ¿En Miami no creo? Entonces sí. Bueno, voy a tomar esto y ya cogemos camino otra vez. Buenos días, estamos desayunando. Compramos unos yogures griegos. Ayer fuimos a Walmart porque es que me gusta desayunar antes de salir, porque si no desayuno antes de salir, probablemente ya no desayune. Entonces yo le dije, grado, compremos algo para desayunar, aunque sea chiquito. Y mira, fresas. No sé en cuánto amo las fresas de aquí. Ya estoy acabando. Ya estamos en Miami. Ah, sí. Ayer llegué súper cansada. Creo que por la fibromialgia, mi granja me hizo caer en cuenta ahorita. Yo fui la que manejé. Y todo esto, lo tengo vuelto un desastre. Me duele muchísimo. Pero bueno, ya saben, uno que es dil... 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 Ay, solo llevo una semana aquí. ¿Qué me pasa? Uno que lidia con eso. Ya estoy acostumbrada. Solo me tomo un analgésico ahorita y listo. Estoy... Bueno, además de arreglar todo esto, que como ven, estoy súper hinchada. En estos días, chicos, me desperté. Y como hasta las 6 de la tarde todavía tenía los ojos hinchados. Me desperté a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde todavía hasta... Y es que... Sí, bueno, me acabo de levantar. ¡Qué horror! Me va a tocar comprar uno de esos parchecitos que se ponen con frío. Claro que es que no... Lo mete uno a la nevera y queda oliendo a carne, queda oliendo... Por eso es que existe el refrigerador chiquito, ¿te acuerdas? Echas unas fresas enseguida y te pones una fresa en la cara. Ah, bueno. ¿Te acuerdas que yo te dije? Sí. Y tú me preguntas, ¿para qué es un refrigerador así de chiquito? Y yo, para cosméticos, precisamente para eso. Para que no huela nada más. Nada, yo creo que... Vamos a dejar el vlog por aquí. Siguen otros vlogs de Miami, pero pues... Que sepan que sí les estamos grabando. El hotel está súper bonito. Está muy bien. Está agradable. Y nada, yo creo que ya dejen de ver mi cara para que no se... Para que no se vayan a desuscribir. ¡Granda! Y nada, yo creo que ya dejen de ver mi cara para que no se vayan a desuscribir.